¡Cuando yo os diga tres empezamos! Bueno, el último. Voy a explotar el último. ¡Toma! Muchas gracias. Gracias. Ahí está volviendo la repitación. Mira, Obregón, mírate, mírate qué golpe te has pegado. ¡Qué gracia, hombre! Mira, mira, Obregón, qué caída, Obregón. ¡Qué caída, Obregón! ¡Qué polvo! ¡Qué caída! ¡Qué gracia!